Música 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 ¿Cuándo nos van a pagar? Señores, los invito a que pasen a la orilla, señores Música 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 Perdón, perdón Mírate, cálculo Música 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 ¡Pállate! 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 ¡Vamos, abriéndonos! ¡Ábrase! ¡Ábrase! ¡Jálase! ¡Ábrase! ¡Jálese! ¡Jálase! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, atrás! ¡Aplausos! Se sienten grandes ¡Soydogan! ¡Ehan, acompañkemательно! ¡Denido sketches! ¡E faunas! ¡Adams! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!